Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy vamos a cocinar unas alubias blancas. Acompáñadme en esta experiencia. Vamos para allá amigos. Comenzamos. Ya tenemos las alubias que han pasado en remojo toda la noche y ahora ya las tenemos listas, así que vamos al lío amigos. En primer lugar ponemos un diente de ajo en trocitos. Cortamos cebolla en cuadrados. Cortamos. Se la ponemos aquí, en las alubias blancas. Ponemos pimiento rojo. Hacemos trocitos. Lo ponemos con las alubias blancas. Cortamos pimiento verde. Ponemos los trocitos de pimiento verde. Ponemos una cucharada de pimentón o paprika, como llaman en algunos sitios. Una cucharada de aceite, al ser posible de oliva. Y una pizca de sal. Eso ya a gusto del consumidor. La cantidad de sal a gusto del consumidor. Ya lo tenemos listo para poner directamente al fuego. Mientras tanto vamos preparando unos tomates. Les damos un cortecito por aquí. Así en forma de cruz. Para pelarles. En lo que va hirviendo o comenzando a hervir las alubias. Y eso sí, les metemos ahora mismo allí para que cojan temperatura. Y así nos ayude a la temperatura a pelarlos mejor. Ya lo tenemos ahí hirviendo. Y metemos los tomates hacia abajo. Les dejamos dos minutos. Al principio le ponemos a fuego fuerte. Le ponemos a fuego fuerte hasta que comience a hervir. Rescatamos los tomates. Para así poderles pelar mejor. ¿Veis qué facilidad? Con qué facilidad se quita la piel del tomate así. Haciéndolo de esta forma. ¿Veis qué facilidad se quita la piel del tomate así. Quitamos esta parte. Y a continuación les troceamos lo que es cuatro trozos. Porque el tomate se va a deshacer dentro. Con las alubias blancas. Volvemos a poner el tomate. Con las alubias. Que ya las tenemos hirviendo. Ponemos a fuego medio. Y las dejamos hervir. Y cocerse durante hora y media a dos horas. Dependiendo del tipo de alubia. Dependiendo del origen de la alubia. Del terreno. En fin. Cada tipo de alubia necesita un tiempo distinto. Hora y media. Dos horas. Preferiblemente en cazuela. En caso de que lo hagáis en olla express. 20 minutos, 21, 22 minutos aproximadamente. Pero queda mejor en cazuela. Con el chuchu. También vigilaremos por si necesita agua. Aparte de eso. Pues a uno nos gustan más caldosas. A otros menos caldosas. Eso ya es a gusto del consumidor. Pero puesto que las alubias van a ir absorbiendo agua. Iremos añadiendo conforme lo vaya requiriendo. Ponemos la tapa. Y esperamos hora y media. Dos horas. Con la tapa puesta. Se cuecen antes. En menos tiempo. Pues ahí las tenéis. Han quedado de lujo. Han quedado fenomenal. Listas para comer. Mirad que pinta. Riquísimas. Buen provecho amigos. Va por vosotros. Salud. Amigos. Y aquí nos despedimos en esta experiencia. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto amigos. Estamos vivos. Gracias. Hasta pronto. CC por Antarctica Films Argentina